Porque yo ahora me voy a quedar hablando con un amigo que ha venido a invitarnos y a contarnos sobre todo que vuelve el festival Cuéntanos 90 Segundos, decimocuarta edición, 14 años de historia de este festival de cortometraje. Se llama Luis Serrano, director de la EISO, Escuela de Imagen y Sonido de Almería. Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Contentísimo de poder contar esto. Sí, la verdad es que muy contentos todos y emocionados en la escuela por volver a llevar el festival a la gran pantalla. Claro. Porque han sido años tanto de la pandemia, que hemos tenido que estar en online, incluso anteriores a la pandemia, que era un festival un poco más cerrado, a proyecciones en locales, pequeños y demás. Y este año tampoco somos muy pretenciosos de hacerlo en grande, porque de hecho van a ser las entradas muy restringidas. Hay una lista que se ha creado y en esa lista se están apuntando las personas que van a estar invitadas. Pero bueno, tenemos ese gracias al Ayuntamiento de Almería, al área de cultura y educación, que nos ha cedido maravillosamente este espacio, que es el Apolo. Y es un patio de butacas perfecto para lo que queremos hacer, pequeño, dentro de las dimensiones del festival que este año queremos llevar a cabo. Y muy acogedor y creo que vamos a estar todos muy bien, nos vamos a divertir sobre todo. 32 proyecciones, 32 trabajos, ¿no? Sí, han sido 32 selecciones, cortos seleccionados. Hay dos filtros. Después va a haber otro... Bueno, ahora mismo se está haciendo un segundo filtro, donde se están seleccionando los cortos que realmente van a ir a concurso. Y también va a haber dos secciones. Va a haber una sección de semifinalistas, que son aquellos cortos que el jurado ha determinado que cumplen unas condiciones óptimas, pero, por alguna que otra razón, el soberano decide, no han pasado esa criba para ir a lo que sería la final. Entonces, tendremos una segunda sección, pero todo eso dentro de la misma gala. Una segunda sección donde se proyectarán también otros seis o siete cortos, es decir, que aproximadamente vamos a proyectar la mitad de cortometraje, y que esos sí optan a las tres categorías, que son mejor interpretación, mejor dirección y mejor cortometraje. Y siempre teniendo como estricta norma los 90 segundos. Sí, ese es el motivo del festival desde que empezó hace 14 años. La idea era comprimir ese tema, o esa idea que, a partir de una premisa, que el cortometrajista o el guionista planteaba, y que finalmente la transforma en imágenes, en imágenes que tienen que durar esos 90 segundos, entendemos que los créditos siempre aparte no se cuentan. Es decir, lo que es la historia en sí, tiene que ser 90 segundos o menos, pero nunca más. Qué mérito, ¿no? Sí, es más difícil de lo que parece. Mucho más difícil, porque además es eso, ¿no? Es decir, cuando tú te pones a rodar algo, te pones a montar, pues bueno, por el tiempo parece que no te preocupa, ¿no? Y empiezas a montar, pero bueno, vosotros lo sabéis bien, cuando hacéis una fiesta, pues tiene que durar eso. Y no te puede salir de eso. Pues aquí es lo mismo. Bueno, tenemos imágenes, y pues un poco, a modo de memoria, ¿no?, de lo que han sido estos 13 años anteriores, ¿no? Sí, sí, es una retrospectiva que hemos hecho ahí, como bien dice, de estos 14 años. Bueno, ahí aparece el inicio de la escuela, por lo que veo, que se fue en el 94. Y años más tarde, además, el festival es muy curioso, es la primera edición que se hizo en el Hotel Tri. Y además hay una anécdota que siempre recordaré, y era que al lado había una despedida de solteros y, claro, teníamos que combinar la sala de butacas con ese se me enamora el alma, se me enamora, que escuchaba al lado, ¿no? Fue una experiencia, ¿no? Ahí ya en el museo, donde hicimos ese, no sé si el segundo o el tercero. Qué bien. El segundo ahí, Zasté. Cuántos recuerdos, ¿no? Y cuánta gente ha pasado por el certamen. Sí, Juan Mariné, además, sí, Juan Mariné, tiene 100 años. Una memoria viva ya, un director montador, perdón, director de fotografía. Eso ya fue en el auditorio, ya contábamos con la colaboración del ayuntamiento de Almería también para poder llevarlo a cabo. Ah, Cristóbal. Sí, ahí estaba, efectivamente, que hizo la promo ese año. Ahí está Pedro, que también bien lo conoce, eso fue un actor. Pues en el auditorio, mira. ¿Ahí está yo? Ahí han pasado unos cuantos años también. Y ahí, fíjate, parecía Manolete yo ahí. Qué bien. Sí, sí. Oye, qué bonito poder tener esta recopilación de imágenes, que en definitiva son la memoria. Sí, se han quedado muchas. Es la memoria del festival. Sí, se han quedado muchas en el tintero, porque, bueno, la montadora que lo ha hecho, bueno, ha recopilado un poquito las fotos de grupo, fíjate ahí seleccionando los carteles, los grabadores, esos son también los rodajes de cortos, esos son de los últimos ya. Y, bueno, comprimir todo ese tiempo ahí, pues sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Qué legado estoy dejando. Bueno, el viernes va a tener lugar este festival en el Teatro del Pueblo, como decimos, en la entrada por estricta invitación, reserva, nominativa, en fin, todo magníficamente bien controlado por el equipo de la EISO y, bueno, promete ser un gran evento que no viene solo, sino que va rodeado de mucha actividad. Sí, sí, vamos a arrancar con una retrospectiva también para recordar esos años de festival. Tendremos una proyección de Pedro, responsable de maquinaria del auditorio, que nos va a explicar un poco cómo funcionan los proyectores de 35 milímetros. Yo creo que es un reportaje muy didáctico para todos, porque todos vamos a aprender cómo funciona la proyección. Tendremos también una actuación en directo, donde van a actuar dos alumnos de la escuela. Ah, qué bien. Sí, y después va a hacer una improvisación, una alumna solista también, que, bueno, la verdad es que de una voz preciosa. Sí, sí, sí. Y tendremos también, aparte de esa actuación musical, un cortometraje que también ha sido producido por profesores y alumnos de la escuela, que se hizo durante el tiempo de pandemia. Además, se integró la mascarilla como parte del vestuario de los propios actores Es decir, que el cortometraje, la temática prácticamente gira en torno a esas mascarillas, ¿no? Es totalmente integrada en ese vestuario retrofuturista que llevan los actores en su caracterización. Y después, por otro lado, ya entraríamos en las secciones oficiales, a concurso, como te he comentado, donde ya se proyectarán los cortos semifinalistas, los finalistas, y ya finalmente, pues, el palmaré y la entrega de premio. ¿Va a haber alfombra roja? Bueno, no nos llega el presupuesto. Bueno, si hay algún patrocinador que se anime, por favor, con un cachico de alfombra roja, será bienvenida, se agradecerá. Lo ponemos ahí. Se agradecerá. Vamos a tener fotocall, eso sí. Bueno, yo no se puede tener todo, Luis. No, no, no. Y bueno, ahora que estamos de nuevo arrancando. Efectivamente. Y además, es bueno que se haya dado el paso, ¿no? Sí. De volver a recuperarlo y de que después venga la edición número 15, la 16, así hasta 100 más, y que además lo podamos contar siempre nosotros. Sí, porque dad de cuenta una cosa, Alfredo, el festival es una segunda escuela. Ellos ensayan ahí en esos tubos, en esas probetas, sus ideas, y finalmente, bueno, si lo pueden ver en la gran pantalla, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero es una segunda escuela para ellos. Y un aliciente para seguir trabajando y para seguir investigando y demás. Por supuesto que sí. Pues, Luis, gracias por contarlo aquí en el programa. Bueno, a vosotros por llamarme, que aquí siempre estoy en mi casa. Bueno, en mi casa. Lo es, ¿no? Lo es, lo es. Así me gusta, casi lo siento. Muchísimas gracias y mucha suerte, vaya todo bien. Gracias. Lo contaremos el lunes. Vale, estupendo. Vale. Incluso, lo mismo hasta nos colamos, fíjate. Ay, pues estaría muy bien. Lo mismo hasta nos colamos. Ya está, voy yo, estupendo. Muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.